y ahí vamos a ver también al director técnico rafael loredo saludos a los patojos dice douglas porfilio alguien de rafael huertas ahí están los seleccionados estamos acá nosotros el profesor rafael loredo rigoberto gómez salaines también daniel daniel vamos a practicar con daniel cardoza en este momento termina de bajar la maleta estamos nosotros acá ubicados también a jorge moreno también fijo ahí con un corte de pelo espectacular alguien de titán también ahí saludamos a mancía de carlos santos también hay jugador de isla para carlos santos vamos a platicar nosotros acá con los jugadores vamos a ubicarnos porque hay bastante vamos a sacar profesor ricardo jerez justo poderlo saludar habla el profesor rafael loredo ahí usted observa pues la selección va rumbo a los eeuu gracias a los que se conectan y comparten la transmisión que los agradecemos muchísimo vamos a tratar de platicar con daniel cardoza y ahí está mancilla también vamos a tratar de platicar con daniel cardoza jorge moreno también viene el orgullo de misco yeshua urizar gracias vos ahí está yeshua urizar cómo te va jorge gustan saludarte con esta selección la selección mundialista que tal estas para este campamento bienvenido pues muy contentos de ir a participar y ya a prepararnos para que lo que se nos viene siempre es bueno volver no con esta con esta selección es una alegría enorme por estar con mis compañeros y felices de que vamos a un campamento el loredo vamos a platicar con el estratega de selección de guatemala y está moreno también buenas tardes ahorita nosotros vamos con la intención de tener seis partidos en la unión americana seis partidos que a los muchachos les van a dar un plus el que no se sientan ajenos jugando en cualquier estadio en cualquier cancha el que se vayan conociendo más también yo le llamo el que se puedan hablar sin hablar dentro del terreno de juego que con una seña con una mirada sepan hacia dónde se va a mover cada uno de ellos para nosotros va a ser muy importante si en esta ocasión fuimos muy unidos jugamos en equipo tenemos que subir nuestro nivel de juego tenemos que sentirnos más a gusto dentro de la cancha y tenemos que conocernos más